¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mini Charlies de YouTube. ¿Cómo están amigos? Aquí está su verdadero amigo, Charlie W. ¡Comenzamos! Y esto es un momento de reflexión. Tú, amigo que me estás viendo, eres individual, eres una persona que toma sus propias decisiones. Si hay personas que influyen de mala manera en tu vida, aléjate de ellas, toma esa decisión. Acuérdate que eres una persona independiente, libre de tomar tus propias decisiones. Que jamás tus sueños sean opacados por alguien más, amigo. Esa es una tontería que cometemos muchos. Así es que te invito a que tomes tú tus propias decisiones. Y el día de hoy decido hacer este video sobre el youtuber que pueden ver ahí miren, allá abajo de su pantalla, ¿cómo dice? ¡Antrax! ¡Antrax, amigos! El youtuber que sube videos de gameplays de Crash Royale, que ha dado un salto a la fama de una manera impresionante. Siempre me he fijado yo que los youtubers que suben gameplays, bueno, algunos, no todos, como en todo, tienen muchísimas vistas debido a que los niños que consumen YouTube les encanta estar viendo que si se ganó más monedas de oro, que si no sé qué, diamantes, como por ejemplo, los que suben gameplays de Minecraft también son apasionados del tema y hay youtubers como Antrax que ha alcanzado la fama y hoy tiene 11 millones de suscriptores y creciendo. No es una cifra fácil de alcanzar, no cualquiera puede decir tengo el botón de diamantes, la placa de los 100 mil, la placa de oro del millón de suscriptores y él es uno de los youtubers que sí lo pueden decir y no solamente sube gameplays, también sube blogs con sus amigos y ha hecho algunas colaboraciones con Brian y Eddy de Skabeche, entre otros youtubers, que es muy bueno para que los youtubers den a conocer su contenido con la audiencia de algún otro youtuber. Las colaboraciones siempre es un ganar ganar, un canal pone en cierta idea, se desarrolla y es algo tremendo las colaboraciones que ha hecho y el nombre de Antrax real es Nelo Ángel Villamar Castillo, tiene 22 años actualmente y es originario de Orizaba, Veracruz, México. Qué talento, qué buena personalidad y el video que vamos a estar más o menos desarrollando el día de hoy es el video de la leona que adoptó hace un tiempo y le ha dado mucho cariño, mucho amor, es un video con demasiadas vistas, por aquí les está apareciendo una imagen de cuál es el video Este león lo adoptó porque no tenía casa, no tenía hogar, creo que batallaban con él y pues de hecho acaba de subir un video recientemente Si no han visto el video pasado, se los voy a dejar aquí abajo, véanlo, ahí les cuento cómo es que adopté a esta leoncita Después de que lo adoptó, realmente el patio donde él vive pues no puede ser el hogar de este león a largo plazo porque sería un tanto peligroso aparte de tener un león en casa, sabemos que es un animal bastante por naturaleza muy salvaje y lo va a donar a un lugar donde le van a dar sus buenas atenciones por cierto, él lo único que exige es que le den un buen trato a la leona que se ha encariñado demasiado vamos a poner un pequeño clip aquí antes de continuar para que conozcan a la leona, vamos a verlo Les presento ahora sí a princesa Mi amor, hola, vean está del otro lado de cristal y no para de hacer eso porque se viene el reflejo Así es, esa es la leona de Antrax, una hermosa leona de poquito tiempo de nacer, no sé exactamente cuánto tenga Sin embargo me llamó mucho la atención el video ya que Antrax no es el único animal que tiene la leona sino también tiene un puerquito que le puso puerquix Ok pues aquí estamos con el señor puerquix ¿Cómo estás mi amor? Me llamó mucho la atención ese video porque puso el león de un lado de un cristal y al puerco del otro lado y el león lo veía con ojos así como que de cazador, le salía la naturaleza cazadora y puerquix nomás se quedaba acá todo seriecito y pues decidió Antrax no acercar a puerquix a leonax porque sería algo fatal porque la leona es un animal salvaje y terminaría mal ese video y como Antrax ama mucho a puerquix no permitió eso Vean cómo lo estás viendo, vean esa mirada asesina Puerquix demuéstrale que no tienes miedo, demuéstrale que llegaste primero hasta casa Otro de los videos que admiro que hizo y que vi hace poco Antrax es un video donde sale a comprarle dulces a los niños que venden en las esquinas allá en la Ciudad de México como en muchas partes del país hay niños que se tienen que ir a la calle a vender dulces, a trabajar, a limpiar vidrios, etc, etc y él vio eso y dijo pues voy a ayudarlos y salió y le compró todos los dulces a los niños que andaban vendiendo dulces ese día Te lo aplaudo Antrax, gracias de antemano, de aquí te doy las gracias yo como seguidor tuyo Vamos a ver un pedacito del video para que lo conozcan ¿Alguna vez alguien lo había comprado todo? Este no ¿No? Pues ya para que se vaya a descansar Me sorprende Otro video amigos que me impresionó de Antrax es el video donde va a una tortillería no nomás a una, a varias tortillerías y les regala dinero a las personas que están trabajando en las tortillerías Aquí en México es muy habitual ver este tipo de establecimientos donde se hacen tortillas ya que los mexicanos es un alimento primordial la tortilla es un alimento que consumimos y él sabe lo mucho que se tienen que esforzar los padres de familia para sacar adelante a las niñas, a los niños que pues como padres tenemos que mantener así es que él dio dinero para esas tortillerías por aquí les voy a poner un clip para que lo vean y es que aquí en mi país, aquí en México, se acostumbra a que se comen muchas tortillas esta es una tortilla por si eres de otro país así es que las labores sociales de Antrax las puedo ver a través de su noble recorrido también le regaló una casa a su mamá le regaló muchísimos regalos a sus amigos es una persona muy muy desprendida muy dadora pues, muy agradecida con lo que la vida le ha traído y esa persona son de las personas que valen la pena así es que amigos, si no conocían a Antrax quizá no les guste el contenido de gameplays o X o Y razón pero es bueno apoyar a estas personas con la suscripción ir a ver sus videos y darse la oportunidad de ver los vlogs porque están muy entretenidos así es que si no conocías a Antrax amigo te invito a que lo visites y veas a esas personas de calidad así es que hasta aquí dejamos el video para no enrollarme más gracias por venir nos miramos para la próxima ¡Adiós! aquí comenzamos con la habitual sección de saludos comenzamos con los saludos del video Manuel Rivera 11 fue sorprendido por Alfredo Valenzuela le regaló un iPhone comenzamos con el primer saludo para y cocinando con Panchito Villegas estos fueron los saludos del día de hoy si quieres ser el siguiente saludado déjame tu comentario que estaré saludándolos en el próximo video deja tu like, suscríbete ¡Bye! ¡Así que nos vemos en el siguiente video! ¡A Antrax! ¡Suscríbete al canal!